Buenas tardes a todos y todas. Soy Enrique Galván, director de Plena Inclusión España, y os doy la bienvenida. Os invito a la red, el comité, y es un comité especial porque damos la despedida, se renueva, y entonces Nínez López y Paulino Azúa dejan el comité y se incorporan dos nuevas personas que conocéis muchos de vosotros, Mónica Platas y Carmen Márquez, y por tanto es un inicio del año y hemos ido haciendo balance de determinadas cosas y también planificación de los objetivos del año 23. Un año especialmente importante para nosotros porque lanzamos un nuevo periodo estratégico con la ponencia Ganamos en Comunidad y por tanto comenzamos un nuevo reto, el proyecto común que llamamos Plena Inclusión. Y en ese sentido nos parecía muy importante aprovechar esta reunión del comité de ética, de alguna manera pues pedirles que nos dieran una visión de las bases éticas de esta ponencia, ¿no? Cuáles serían estos puntos, esos pilares que de alguna manera construyen un proyecto que se tiene que desplegar en mucho tiempo, ¿no? Porque básicamente los periodos estratégicos en FEAPS, en Plena Inclusión, pues están en torno a ocho o diez años. Por tanto, es una mirada a corto, a medio y a largo plazo, pero que tenemos que tener la seguridad de que tiene una solidez en cuanto propuesta y valor de transformación de la vida de las personas y también de transformación de la sociedad. Y eso es especialmente importante en un momento histórico, en una sociedad pues basada en la rapidez, la disrupción, la fascinación, la emocionalidad y tal vez para el proyecto común, para Plena Inclusión, saber que estamos construyendo sobre bases sólidas, pues es algo que da garantía de futuro, ¿no? Y bueno, pues os comento que estamos en el encuentro del Comité de Ética y estamos también pues con una persona pues que es un referente en Plena Inclusión en lo que es la visión ética de nuestro proyecto común, que nos ha acompañado durante tanto tiempo, que es Xavier Echevarría. Sabéis que él es doctor en filosofía, que es catedrático emérito de la Universidad de Deusto, que es uno de los asesores permanentes de Plena Inclusión en lo que significa el proyecto ético y esa reflexión permanente de la ética aplicada en las personas, en la ciudadanía, en los proyectos sociales y le hemos pedido, hemos abusado de él para que pudiera darnos las pistas, la visión, la conceptualización o reflexión que haya podido hacer una vez que ha tenido la experiencia vital del proceso de participación, también de estar en el Congreso de Valencia y poder analizar la ponencia estratégica. Así que disfrutad, porque va a ser una gozada. Agradecer a Xavier su generosidad y también al Comité de Ética, con el que me encuentro, darles las gracias por su esfuerzo, por su compromiso y por siempre estar presentes y receptivos a nuestras necesidades. Así que, Xavier, tuyas la palabra. Muchas gracias. Agradeciendo la invitación a que de esta pequeña charla... Agradeciendo por... Bueno, lo dejamos y... Empieza, empieza. Empieza. Como veis vosotros aquí presentes y los que nos están viendo y escuchando por otros lados, esto es en directo. No hay truco. Entonces decía que, bueno, agradecimiento por esta invitación que se me ha hecho, por la confianza que significa. Para mí realmente mi trayectoria ha estado en bastantes sitios con los compromisos personales y mi trayectoria en lo que es mi compromiso con FEAPS primero y después plena incursión, pues es uno de los más gratos y los que más sigo manteniendo cuando ya voy desapareciendo de otro tipo de ámbitos en los que he estado muy metido. Entrando ya al tema de la exposición, aquí lo que voy a hacer yo es intentar, por un lado, destacar, por otro lado, estructurar y, por otro lado, hacer breves desarrollos de las bases éticas de la ponencia. Ganamos en comunidad. Es decir, ahí está la ponencia y ¿qué hago con todo esto? Y espero que eso sirva, por un lado, pues para hacer más fácil el alcance que la ética tiene en la ponencia, que puede pensarse que tiene menos de lo que lo tiene, y también su aplicabilidad de la ponencia al día a día de las personas, las familias y las organizaciones de plena inclusión. Entonces yo voy a destacar aquí ocho puntos. Voy a ir un poquito más rápido quizá de lo que me gustaría, pues porque el tiempo es breve, pero estoy en disposición de desarrollar, hacer más accesible, poner ejemplos, dialogar, todo lo que aquí diga, allá donde se me pida. Soy un jubilado y ampliamente jubilado y entonces, pues afortunadamente, tengo disponibilidad de tiempo. Entonces, primero, en la primera parte, en el primer punto que voy a tratar aquí, voy a decir eso porque lo he titulado bases éticas. Y entonces, para empezar, me remito un poquito a la ponencia. Más allá de menciones puntuales que la ponencia hace a la palabra ética, la ética aparece expresamente en el tercer reto de la ponencia y lo plantea así. Nuestra dignidad necesita de la comunidad. Punto. Ética de la interdependencia. Pues bien, aquí han aparecido dos cosas que voy a desarrollar significativamente, que es dignidad e interdependencia. Pero antes, la idea es decir que debajo de todo esto y más allá de todo esto, digamos, hay una ética de fondo. ¿Y cuáles son esas bases éticas? Primero, al decir bases, quiero decir que es aquello que fundamenta y sostiene lo que sea. Aquí no solamente la ética, sino la ponencia. Al decir bases éticas en concreto, quiero decir que es lo que justifica lo que se dice, lo que aporta aliento a lo que se dice y lo que es el horizonte último para la realización de todos sus objetivos. No solo para la realización, también para la evaluación de todo lo que se vaya haciendo. Por eso creo que es importante lo que aquí vamos a plantearnos. En este sentido, aunque aparece en momentos puntuales, la ética tiene una presencia transversal en la ponencia. Impregna las claves, los vectores, los retos, los legados. Me he ido aprendiendo este vocabulario. Que se proponen en ella. Y entonces, no debe impedir que haya momentos focales, y eso es muy importante subrayarlos. Este es un momento focal, porque los momentos focales nos dicen realmente el alcance y la densidad de lo que estamos teniendo. Pero debe haber también momentos transversales. E ir un poco de lo transversal a lo focal. Cuando hacemos lo transversal, pensar que hay debajo lo focal. Cuando hacemos lo focal, saber que está la perspectiva de lo transversal. Eso es importante. Bien. Y este era como el primer punto de arranque para decir que estamos ahí. El segundo apartado que quiero plantear aquí. Bueno, ya en la frase aquella, ya os he dicho, nuestra dignidad necesita de la comunidad ética de la interdependencia. Aparecen dos palabras, dos conceptos clave para la ética. El concepto de dignidad y el concepto de interdependencia. El concepto de dignidad es absolutamente fundamental. En toda circunstancia, pero cuando tratamos la temática, digamos, de la acogida, potenciación, colaboración con las personas, es absolutamente relevante. Entonces, esta referencia clave para la ética quiero definirla muy sintéticamente porque siempre viene bien. ¿En qué consiste eso de la dignidad? Pues primero, en algo que hay que reconocer primero, respetar después, en todas las personas y siempre, en la circunstancia en que estén. Y esa es la fuerza, en todas las personas y siempre. Entonces, reconocer la dignidad. Y aquí voy a decir un poquito en qué consiste la dignidad. En ser sujeto de dignidad es valer en sí y por sí mismo, por ser persona. Esto es no ser considerado, no ser considerada, mero valor medio para algo que se instrumentaliza. O puro no valor que se margina. O disvalor que se destruye. Las personas con discapacidad saben por experiencia mucho de esto. Si tuviéramos tiempo, podríamos ir desgajando ejemplos de lo que significa esto. La dignidad, en primer lugar, entonces, es reconocer esa dignidad a las personas. Y significa no tratar como medio. En segundo lugar, no solo reconocer, respetar. Y respetar en una doble perspectiva. Y eso está muy bien porque en muchos espacios solamente se respeta en la perspectiva en negativo. Y aquí hay que respetar también en la perspectiva en positivo. Entonces, decía, respetar en una doble perspectiva. En primer lugar, en un no hacer. Hay un no hacer que respetar. Esto es no tratar a las personas como puro medio o no valor o disvalor. Y en segundo lugar, en positivo, en hacer. Un hacer. En apoyar a las personas en función de sus necesidades. Para que actualicen sus potencialidades y realicen así sus proyectos vitales. Eso es lo decisivo. En tercer lugar, no olvidemos, para que la dignidad sea absolutamente asumida. Eso hacerlo para todas y cada una de las personas y en cualquier circunstancia vital. Ese es el gran reto. Solo entonces respetamos la dignidad. Insisto por eso un poquito más en esto último. Cuando se reconoce de verdad la dignidad de todas las personas. Cuando se les reconoce a las que se tiene mayor tendencia social a disvalorar. Considerando a las personas implicadas en plena inclusión. Cuando se les reconoce a las personas con especiales necesidades de apoyo. Y a las que sufren mayor discriminación estructural. Mujeres y niñas. Y eso la ponencia lo subraya. Y es importantísimo para este tema que estamos planteando. La ponencia en sus retos primero y octavo en especial. Reclama oportunamente que se tenga una atención específica y efectiva a ellas. Es en esa atención en donde se juega decisivamente la autenticidad de los compromisos y realizaciones de plena inclusión. La sociedad presiona sutilmente para que sean consideradas en la práctica. Y el subrayo en la práctica. Personas de menor valor. Pues bien, solo en el momento en que se las respeta. En negativo, es decir, no se las daña. Y en positivo, se las apoya a ellas. Se puede hablar que se tiene un respeto universal a todas. Esa es la prueba de que tenemos un respeto universal a todas. Para el ojo ético. En las personas con especiales necesidades de apoyo. La dignidad no solo no está ausente, sino que brilla con especial intensidad. Precisamente porque es dignidad socialmente amenazada y con mucha frecuencia niada. Y para ese ojo ético, solo cuando se respeta la dignidad de estas personas, se respeta también a las demás en cuanto dignas. Es decir, moralmente, no por sus rasgos específicos. Si yo respeto al 95% de la población y a ese 5% no, a ese 95% no le respeto por ser digna. Porque si la respeto por ser digna, tengo que respetar al 5%. Eso es muy importante. A ese 95% la respeto por otras cosas. En el reto octavo, todos somos todas, tal como se ponía ahí, se reclama para estas personas los respetos y apoyos que les permitan alcanzar una vida digna. Y aquí se dice alcanzar una vida digna. Se retoma así un uso habitual de la palabra dignidad. Personalmente me gusta más decir otra cosa porque si es alcanzar, pues yo preferiría decir, para alcanzar una vida acorde con su dignidad. Para que quede subrayado que la dignidad es absolutamente plena desde el momento y siempre. Esta dignidad como tal está siempre y plena en la persona. Tanto más interpeladora para los demás, cuanto más irrespetada. Hemos tenido aquí entonces el segundo punto, que es el tema de la dignidad. Volvemos al reto 3 de la ponencia. Y ahí se decía que nuestra dignidad necesita de la comunidad. No para constituirnos en sujetos de dignidad. No necesitamos la comunidad para que nos constituyan sujetos de dignidad. Hay que aclarar. Sino para que sea respetada y acogida como corresponde. Y respetada y acogida como corresponde cuando está amparada en una comunidad que es como corresponde. Por eso también podría expresarse la afirmación en sentido inverso. Una comunidad es comunidad ética cuando respeta y acoge la dignidad de quienes la componen. Eso también es importante ir en las dos direcciones. Esto sintoniza muy bien con lo que se dice a continuación. Que en plena inclusión se apuesta por una ética de la interdependencia. Yo estoy insistiendo mucho que no me gusta la ética de la independencia. Y evidentemente no me gusta la ética de la dependencia. Me gusta la ética de la interdependencia. Y por eso quiero comentar un poquito. La conexión es especialmente acertada. La comunidad es el ámbito humano en el que la interdependencia se da. Y la ética reclama que sea una interdependencia moral. Interdependencia será siempre. Se trata de que sea interdependencia moral. Me es imposible presentar en esta breve intervención lo que sustenta e implica la ética de la interdependencia. Por lo que me tengo que contentar con enunciarla, además parcial y abstractamente. Porque si ponemos ejemplos todo quedaría mucho mejor, pero no podemos. Primera característica de esta ética de la interdependencia. La ética de la interdependencia tiene como base lo que es la condición humana. Lo que es la condición de todos nosotros y nosotras. Por lo que somos intrínsecamente dependemos unos de otros. Todos, todas las personas. Y solo nos realizamos en la interdependencia. Nadie se realiza solo. Segunda característica. La interdependencia es la vía hacia la plenitud de las personas, pero también es ocasión de dominación. Hay interdependencias perversas. Hay un filósofo famoso, Hegel, y tiene el amo y el esclavo. Y concretamente, el amo depende del esclavo. Es amo porque tiene al esclavo y depende del esclavo. Y el esclavo depende del amo. Pero qué dependencias. Ahí hay una interdependencia, pero es una interdependencia perversa moralmente. La ética reclama suprimir por eso, no la dependencia que la tendremos siempre, sino la dominación. Ahí está el problema. Identificamos con mucha frecuencia dependencia con dominación. Y ahí está el problema. Y que es dominación, dicho éticamente, el irrespeto a la dignidad. No solo la dominación dura y manifiesta, también la dominación sutil. Y la dominación sutil es, por ejemplo, el paternalismo. Tercer rasgo. El ideal humano no es por eso el de la independencia autosuficiente que el pensamiento liberal ha subrayado y subraya constantemente. No es ideal, para empezar, no es ideal posible porque nadie puede realizarlo. Es algo irreal e irrealizable, sino el de la interdependencia justa. Entonces, interdependencia sí, interdependencia justa que no viene por se sola. Al aplicar las pautas de justicia en la interdependencia, hay que hacerse cargo de las circunstancias de cada persona en cada momento de su vida. La interdependencia es algo que rehacemos constantemente en nuestras vidas y cada una con su singularidad. Iba diciendo entonces que no se trata de plantearse una interdependencia sin más, sino que hay que añadir interdependencia justa. Y concretamente, al aplicar las pautas de la justicia en la interdependencia, decía, hay que hacerse cargo de las circunstancias de cada persona en cada momento de su vida. Vivimos nuestra interdependencia singularizadamente y con variaciones. Cada persona es única y cada persona varía. Las dos cosas son ciertas. Otro rasgo de las interdependencias. Siempre debe tratarse de interdependencia en la que todas las personas reciben ante sus necesidades y todas las personas aportan desde sus capacidades. Y ese es un tema realmente muy importante. Allá donde en la interdependencia hay personas que solamente reciben, algo está fallando. Es algo que únicamente se realiza y se vivencia si estamos positivamente abiertos a considerar los bienes inmateriales, no solo los tangibles y cuantificables. Por tanto, únicamente si ponemos en cuestión las jerarquías sociales de valores que van en contra de ellos. Y es aquí donde está el mayor problema práctico. Yo tengo un sobrino con discapacidades y es increíble el gozo de vivir que refleja. Y entonces a mí me ha comunicado el gozo de vivir sin querer comunicarlo. Pero le ves y te lo comunica. Y es un bien inmaterial. Y solo si apreciamos los bienes inmateriales estamos en disposición de que la interdependencia compleja funcione realmente. Si no, al final, solamente queremos interdependencias mensurables con algo que tiene un precio, en definitiva. Y último rasgo. Percibida efectivamente, la interdependencia justa no es una humillación por lo que tiene de dependencia. Estamos asumiendo que depender es humillarse. No es humillación por lo que tiene de dependencia. Es solidaridad realizada. Si queremos fraternos, solidaridad. Es, en definitiva, algo que como humanos debemos apreciar enormemente. Que la ponencia opte por la ética de la interdependencia implica que hay que situar en este marco, en el marco de esta ética, diversas propuestas que va haciendo. Que aquí interpretaré como rasgos de esta ética de la interdependencia. Y concretamente voy a destacar tres grandes rasgos de esta ética de la interdependencia. Una, que la voy a llamar así, apoyándome en la ponencia, todo esto me lo voy apoyando en la ponencia, es independencia en la interdependencia. No destierro la palabra independencia, no destierro la resistencia, no destierro la palabra independencia, la resitúo. Independencia en la interdependencia, cuidado en la confianza y justicia serían las tres grandes características. Entonces, como cuarto punto, paso a ver independencia en la interdependencia. Respecto a esta primera, en la ponencia es expresada como control, usa la palabra en la ponencia, control de la vida por parte de la propia persona de, y cito, las decisiones sobre cómo quiere que sea su vida y sobre los apoyos del poder para construir su futuro. Esto está en la clave 1 de la ponencia. En el vector 1 lo considera una aspiración fundamental y lo formula así, que las personas puedan ejercer su derecho a elegir una vida lo más independiente posible con los apoyos precisos. Y en el reto 1 se insiste en el poder de las personas, no sólo como capacidad de tomar decisiones para sus proyectos de vida en lo más personal, sino abierta a la participación social y política en su condición de ciudadana, así como al co-liderazgo en las organizaciones, que es uno de los grandes retos de la ponencia. Aquí está la independencia jugando. Se subraya así muy bien el momento de la autonomía, de la independencia de la persona, pero es importante saber, para dar de coherencia a todo y por honestidad y por ética, que se trata de independencia en la interdependencia, que nos recuerda que siempre hay en la primera, en la independencia, un momento de dependencia con el que articularla. Somos independientes porque habiendo sido dependientes hemos recibido. Es algo que no sólo se sugiere en la ponencia, en la referencia que se hace a los apoyos. Se afirma expresamente en la primera clave del vivir con, en la que se sitúa el control en, y cito, una relación de interdependencia y respeto mutuo. Cita textual. Se entiende e interpreta bien esto cuando se considera que se está reflejando aquí una propuesta ética, que como tal es aplicable a todas las personas. Solamente podemos utilizar independencias y podemos aplicarla a todas. Y de nuevo, que en la ponencia se aplica en concreto a las personas con discapacidad. Pero después voy a insistir otra cosita más. Entonces, quizás sería bueno, por eso, afinar la comprensión de la frase que aparece en la ponencia, derecho a elegir una vida lo más independiente posible con los apoyos precisos, de modo que no implique inconsciente por efectivamente, pero efectivamente un par de cosas que trato de aclarar. Primero, que no implique que lo que mantenemos de dependencia es algo negativo, inevitable que hay que soportar. Es dependencia, tengo que evitarlo. No, es dependencia, a lo mejor tengo que mantenerlo de una cierta manera. No es así. Es la vida humana de los seres limitados y solidarios, con sus riesgos y complejidades y con sus riquezas, lo que significa que tengamos dependencias. Evitar también, considerar que recibir apoyos es algo que solo afecta a las consideradas socialmente como personas con discapacidad. Pero todas precisamos siempre apoyos, ajustados, por supuesto, a nuestras circunstancias vitales, apoyos que son cambiantes. Yo aquí, que estoy exponiendo algo, se supone con máxima autonomía, tengo debajo un montón de apoyos recibidos y en los cuales yo no podría exponer lo que estoy exponiendo. Asentado esto, la clave cuarta del vivir con, da pistas sugerentes para la realización de la ética de la interdependencia de las personas en plena inclusión. Y cita, es una cita un poquito larga, pero creo que vale la pena. Maximizar oportunidades de contribución de todas las personas desde su forma de ser, reconociendo sus necesidades de apoyo, pero también sus talentos. No anclarlas en la necesidad y la recepción de apoyos, pues contribuyen desde sus talentos y fortaleza, dice ahí, y yo ya diría de nuevo, y desde su manera de ser, al bien de todos, en definitiva. Es así como recibimos y damos desde la necesidad y la capacidad. Y aquí la interdependencia moral realizada. Pues bien, se universaliza la propuesta de independencia en la interdependencia, voy a insistir de nuevo, cuando, como se dice en la ponencia, es también válido para las personas con grandes necesidades de apoyos, que vi en el reto uno. Que estas personas se vivencien ellas y se experimenten realmente como personas en interdependencias morales con las demás, aunque no sepan decir la palabreja, pero que lo vivan, es la confirmación de que, en la compleja relación del dar y recibir que supone la interdependencia y que implican, no solo se ha excluido la dominación, se ha renunciado también a las lógicas perversas, cuando lo invaden todo, de la equivalencia mensurable de los intercambios. La independencia en la interdependencia solo funciona cuando no todo es intercambio mensurable con precio equitativo, aunque no sea puesto en dinero. Y a eso empuja la valoración social que tenemos hoy en día. Entonces, los avances en esta dirección serán siempre fantásticos, pero los avances que hagamos cuando está en juego la experiencia de las personas con grandes necesidades de apoyo será todavía más manifiesto que estamos yendo en la buena dirección. Si estamos haciendo cosas que se bloquean sistemáticamente con las personas con grandes necesidades de apoyo, algo está fallando. Bien, una segunda propuesta en esta ética de la interdependencia presente en la ponencia que conviene situar expresamente es la de cuidados en la confianza. Y pone las dos palabras, cuidado y confianza, yo la voy a unir mucho porque es el cuidado y la confianza tiene que ir totalmente unidos. Los cuidados se mencionan en el reto 5, dice abiertos a cuidar, junto a abiertos a cooperar. Pero también están presentes en la clave 2, habla de promover espacios de cuidado que une a buenos apoyos y que imbrica aspecto clave con la generación de confianza. Es aquí donde lo ponen. Aparecen por último en la propuesta que sintetiza los legados. Se dice ahí ser precursores de nuevas comunidades inclusivas que ofrezcan apoyos y cuidados a las personas con discapacidades de desarrollo y sus familias. Como se ve, los cuidados son unidos en los tres casos a apoyos o a cooperación, pero también están unidos a confianza. Insisto un poco ahora en los cuidados. Los cuidados en ellos mismos, esto es, más allá de su enmarca en un contrato laboral, por ejemplo, el cuidado que un profesional tiene de la persona a la que asiste, para, aunque no estoy poniendo ejemplos, pero para lo que voy a decir sobre el cuidado, quiero poner un pequeño ejemplo porque si no sería complicado. Imaginémonos que en un paseo por la montaña oímos pedir auxilio a una persona que se ha caído por un barranco y no puede moverse. Esa persona nos pide un cuidado. Pues, ¿qué es lo que hay? Para empezar, en ese cuidado hay una asimetría, otra palabra que horroriza en ciertos contextos y que es importante. Hay una asimetría. Yo puedo ayudarla y ella no puede ayudarme. Ella puede ser ayudada. Hay una asimetría. Alguien es cuidado o cuidada porque tiene una necesidad tiene una dependencia precisa a recibir que es satisfecha gracias a la persona que le cuida que tiene una actividad y por consiguiente que tiene un poder. Tengo el poder de coger el móvil y llamar o de bajar si puedo bajar y subirla, en fin. Esto parece oponerse a lo que se dice en la clave tres que reclama promover vidas plenas en relaciones de simetría. La idea es que la complejidad es mucho mayor. Tiene que haber relaciones de simetría y relaciones de asimetrías pero también éticamente ajustadas y que la simetría no vaya siempre en una única dirección. Entonces, ese es un juego complejo que es importante. Horroriza este tema de la asimetría. Horroriza además al ideal de independencia dura. Eso quiere tener relaciones simétricas contractuales porque es la que está más clara. tú eres mi asistente personal al que yo contrato con un dinero y punto. Entonces, se impone por eso clarificar un poquito ese tema del cuidado. Las relaciones de cuidado pueden en efecto ser relaciones de dominación si quien cuida utiliza su poder para someter descarado sutilmente y a veces inconscientemente a la persona cuidada. O también si está en un contrato laboral quien es cuidado si explota a la persona que le cuida que también cabe. Pero puede ser una preciosa expresión de la ética de la interdependencia en principio con tres condiciones. Primera condición es que el cuidado responda a la demanda libre de la persona en la medida en que es capaz de pedirlo. Quien cuida arranca siendo así el receptor de una demanda por consiguiente de algún modo el protagonista y quien es cuidado quien cuida arranca siendo el receptor de la demanda y por consiguiente no es el protagonista y después quien es cuidado es el actor inicialmente. La segunda en la propia acción de cuidado la persona cuidadora al ejecutarla perciba vitalmente todo lo que recibe de positivo en las actitudes de quien es cuidada. En las actitudes de quienes son cuidados podemos percibir mucho. La tercera condición desbordando puntuales actos de cuidado que el conjunto de situaciones vitales de las personas le abra no solo a posibilidades de ser cuidada sino también de cuidar. Todos necesitamos ser cuidados pero es importante que tengamos todos y todas la experiencia de cuidar sin que sea sometida de nuevo a cálculos de equivalencia necesariamente. No quiere decir que en el cuidado no haya cálculos de equivalencia. Lo que estoy diciendo es que no lo invadan todo que no se ponga como condición y por último no habrá que ignorar que la expresión primaria de la ética del cuidado cuidar a otra persona que yo creo que es esa la expresión primaria debe estar en disposición de abrirse a aprender a ser cuidados que nos cuesta muchas veces precisamente por nuestro afán de independencia ser cuidados abrirse a aprender a ser cuidados abrirse a aprender a cuidarse y abrirse a aprender a cuidar a quien cuida porque puede desgastar evidentemente. Cuando se dan estas condiciones las relaciones éticas de interdependencia se realizan plenamente en el cuidado. Pensemos en lo relevante que esto es a lo largo de las vidas de todos nosotros y nosotras pensemos para empezar en la infancia pensemos en lo relevante que es en la cotidianidad de las atenciones en las personas y en las organizaciones de plena inclusión cuidamos y somos cuidados mucho más de lo que pensamos y es importante que lo visualicemos. Antes he dicho de las dos primeras condiciones que la persona vamos a centrarnos en la primera que la persona que va a ser cuidada pida cuidado antes he dicho que en principio se necesitaba esa condición pues porque a veces la persona que va a ser cuidada en ciertas expresiones de trastornos mentales por ejemplo pues no puede pedir el cuidado que necesita pero entonces parecería replantearse las condiciones que he dicho pero incluso entonces y especialmente entonces quien cuida puede percibir una llamada que le viene de la condición misma de dignidad de la persona fragilizada fragilizada hasta esa limitación y a la que cuida como respuesta a ella la dignidad muda de la persona me interpela aunque psicológicamente puedo costarle un plus si requiere atención sostenida porque atender a esa persona puede costarle más pero que no olvide que le llega eso pues bien incluso en esa situación además le vendrán con frecuencia reacciones detalles de la persona cuidada que percibe como don e incluso el crecimiento moral bueno yo personalmente tengo una experiencia muy pequeña pero de relación con una prima con Alzheimer ya parece que no sabe nada te siguen viniendo cosas son detalles insignificantes pero pero además incluso el crecimiento moral que experimente en ese proceso de cuidado sobre todo como maduración de las virtudes que la persona que cuida tendrá con todo lo que tiene de fruto personal de ella podrá también asociarlo solidariamente a la persona cuidada crecí cuidando con esta cuidando a esta persona y con ella creo que es importante presentadas y las relaciones de cuidado en ellas mismas puede percibirse la intensa conexión que tienen con la confianza señalada expresamente en la ponencia sentimiento clave que en este marco no es un sentimiento como tal es un sentimiento moral y un sentimiento moral que cuando se hace sostenido es una virtud la virtud de la confianza quien solicita cuidado se lo solicita a quien confía que se los dará bien quien ofrece los cuidados confía en que serán bien acogidos colaborativamente por quien los recibe sin una relación de confianza la relación de cuidado fracasa una relación de confianza que pide finura psicomoral en ambas partes en quien cuida y en quien es cuidado se confía además no solo en las capacidades técnico profesionales de quien cuida se confía en sus actitudes vitales en la persona y esto evidentemente es fundamental cuando mi relación con esa persona no es una intervención puntual me va a operar de un apendicitis el médico y vale yo confío en sus propiedades técnicas cualidades técnicas y paso un poco de lo demás pero si yo tengo una relación sostenida con alguien que me cuida la confianza es decisiva decisiva acá los dos de la ponencia con un enfoque global da varias pistas respecto a los lugares de la confianza que desbordan el del cuidado en la relación interpersonal y que también es importante la confianza va más allá de lo interpersonal habla de una confianza que cito ahora ayuda a creer en las posibilidades de las personas y aquí es confianza respecto a sí mismo autoconfianza y sus familias en nuestra capacidad para construir un futuro mejor para todos y todas en nuestras organizaciones e instituciones que actúan día a día para ser merecedoras de ella una confianza una organización que no inspira confianza todas son muy necesarias muestran a la vez la relevancia de este sentimiento clave que reitero en los marcos aquí considerados el sentimiento moral central en la ética de la interdependencia la tercera propuesta que planteaba bueno dentro de lo que estamos planteando ética de la interdependencia pues la tercera propuesta que cité antes es la de la justicia entonces la desarrollo un poquito y quizás como me estoy alargando un poquito más de la cuenta a lo mejor me salto un poco aquí que es más bueno vamos a ver entonces ¿qué sentido tiene la justicia? lo que hemos dicho hasta ahora domina más las relaciones interpersonales pero claro la ética reclama que sea una ética realizada universalmente ¿y cómo se realiza universalmente la ética? cuando aparece la categoría de la justicia ese es el rasgo de la justicia entonces la justicia es garantía de realización universal de las otras dos la de la interdependencia la independencia en la interdependencia y la de las relaciones de cuidado en la confianza es una universalidad que se impone como exigencia de una dignidad también universal si todas las personas tienen dignidad a todas las personas debe llegar la independencia en la interdependencia y el cuidado en la confianza ¿y cómo llega a eso? cuando generamos dinámicas de justicia entonces al aparecer la justicia se añaden dos categorías a lo antedicho la propiamente ética que es aquí aparece un derecho reclamable y un deber correspondiente entonces a partir de ahí no es que este está abandonado pero es que tiene derecho y junto a esta propiamente ética otra organizativa la estructural cuando nosotros queremos llegar a todos tienen que aparecer las estructuras las instituciones son fundamentales para la realización de la justicia y la estructura evidentemente plena inclusión es una estructura entonces la vía necesaria de la realización del derecho de ver también ética la estructura es estructura ética en cuanto que no tiene que concretarse en instituciones que contradigan lo ético por ejemplo internamente en el poder tiene que ser un poder que no sea dominante en ningún lado bueno no voy a entrar aquí en la ética de las organizaciones pero se ve concretamente como va esto entonces nos ha aparecido la justicia otro elemento que creo que es muy importante y que viene a hacer aparecer otro sentimiento la reclamación de justicia que brota con más intensidad y concreción es la que surge de la indignación moral ante la injusticia la indignación puede ser y debe ser un sentimiento moral y es sentimiento moral como indignación ante la injusticia y lo que mueve de verdad la ética de la justicia ajustadamente es una indignación moral ajustada a su vez la indignación más coherente es la que a la vez que reclama justicia trabaja activamente por realizarla evidentemente yo no me quejo de los demás si yo no realizo ¿cómo se realiza? pues en primer lugar en las relaciones interpersonales y estructuras propias yo estoy en unas relaciones interpersonales estoy en la estructura realiza y la justicia y plena inclusión que va a pedir justicia tiene que realizar dentro de ella misma en sus estructuras en segundo lugar en coherencia con la orientación de la justicia a la universalidad abriéndose a colaborar en su realización en la sociedad políticamente organizada en lo que le es posible y en los espacios por vías más armonizables en este caso con lo que plena inclusión es entonces aquí tenemos por un lado que es importante alentar el motor de la justicia que es la indignación ante la injusticia y tenemos todavía de que indignar indignarnos ante la injusticia no sabemos de sobra en segundo lugar aplicar la justicia a nuestro interior y en segundo lugar desbordarla para entonces de estas tres cosas aquí no voy a detallar esto porque bueno como tendréis disponible este texto entonces pues ahí o sea en primer lugar digo donde se puede detectar en la ponencia indignación ante la injusticia de nuevo la indignación ante la justicia se realiza digamos ante el maltrato que reciben el conjunto de personas con discapacidad pero donde más se nota siempre de nuevo también en las personas con más necesidades de apoyo en la condición de género etcétera después la intención de coherencia interna o sea la voluntad de ser coherentes con la justicia que se va a reclamar al exterior se plantea y bueno pues es que voy citando aquí los textos y podréis ir viéndolos donde aparece y así pues como he ido alargando un poquito pues voy saltándome esto la apuesta por un trabajo por la justicia que desborde los límites de la inclusión y se abra al ámbito de la ciudadanía y voy poniendo ahí los lugares donde aparece en la ponencia que se tiene que hacer eso y que además ha sido un aspecto delicado y que es muy interesante que hay que gestionar adecuadamente pero está ahí bueno después hay en la ponencia dos temas de muy diverso signo que afectan a las tres categorías dichas antes y que también aquí tenéis pues algunas cositas que os voy a pedir que las leáis en el texto una es la de los apoyos los apoyos va trabándolo todo todo lo que hemos dicho de independencia de interdependencia pues no sé tenemos ahí apoyos y la otra es la tecnología que va planteándose bueno hay primero la innovación en el sentido más amplio y después hace referencia a la tecnología hay una diferencia significativa en unos y otros y digo solamente esto los apoyos en parte son medios pero nunca pueden ser meros medios el apoyo en el sentido más firme de la persona estoy apoyando a la persona entonces ahí está metida la persona en el apoyo la tecnología la tecnología como tal es más medio pero es un medio que debe servir a la persona bueno ahí tendréis una serie de consideraciones sobre eso como conclusión en la ponencia he puesto pues concretamente la síntesis que aparece en los legados que es una síntesis osada de narices es decir que si se que si se quiere que eso realmente funcione pero está puesta en la ponencia y aquí está puesta como conclusión en algún modo se puede sintetizar todo lo ético en esa conclusión bueno y entonces al final tengo es muy habitual hacer proyecciones yo no he hecho ninguna solamente he tenido la palabra pero hago una pequeña proyección que es un esquema que he hecho para ir viendo entonces ahí vais viendo concretamente han aparecido la persona que es lo central la persona vive en relaciones y esas relaciones se dan en instituciones entonces tenemos tenemos ahí concretamente los tres grandes rasgos después la persona dos flechas que le salen la persona tiene una interdependencia constitutiva por constitución es interdependiente pero tiene una dignidad desde la perspectiva ya moral que también constitutiva de ella inherente a ella y entonces concretamente la interdependencia constitutiva debe entramarse con la dignidad y es entonces cuando va a funcionar bien y en ese entramado entre interdependencia constitutiva y dignidad vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué pasa primero y ahí está la flecha hacia abajo en las relaciones entonces cuando tenemos interdependencia constitutiva y dignidad unidas las relaciones se constituyen como interdependencia moral tenemos ahí la interdependencia moral entonces la interdependencia moral tiene los tres grandes rasgos que hemos visto antes primero lo que pasa es que los he puesto así de una manera porque creo que también tiene su sentido intuitivo en primer lugar tenemos la interdependencia en la independencia aquí está el polo de la capacidad de la persona todas las personas tenemos capacidad entonces ahí está y en segundo lugar está el polo del cuidado en la confianza y en el cuidado en la confianza está el polo de la vulnerabilidad pero aquí de nuevo para que no haya mal uso de estas categorías para que sea un uso ético tienen que unirse estas categorías mutuamente y al unirse mutuamente se unen a través de los apoyos los apoyos son los que ayudan en las dos direcciones con todas las personas implicadas y después de todas maneras también tenemos la justicia y la justicia donde viene en las instituciones y entonces lo he puesto un poquito aquí abajo pero es para cerrar una especie de rombo que sería un poquito como en todo esto la justicia tiene que apoyar tanto el polo de la vulnerabilidad como el polo de la capacidad y para que la justicia se realice tiene que recibir apoyos pero esos apoyos tienen que ser universales y los que garantizan la universalidad son las instituciones una institución que no lo garantiza la universalidad sea perversa éticamente por ella misma y entonces bueno pues ahí estaría perdonad que me haya atropellado un poquito mis ganas de decir todo lo que podía decir entonces podéis leer repito reposadamente la ponencia podéis volver a ver el vídeo que me imagino que estará algún tiempo por ahí lanzando y después y yo estoy en disponibilidad de desarrollar dialogar etcétera cualquiera de las cosas que han aparecido aquí así que muchas gracias bueno no hemos recibido ninguna pregunta para saber sabemos que es un tema complejo que hay que reposar y bueno agradecer a Sabier por desmenuzar estas bases éticas de de la ponencia estratégica de Plena Inclusión ganamos en comunidad y a los más de 100 personas que hemos tenido durante la sesión de trabajo y también deciros que la ponencia que ha comentado Sabier y un poco más extensa va a estar colgada en la web a lo largo de la semana que viene también la conferencia y que si alguna persona tiene alguna pregunta posterior pues puede hacérnosla llegar que con mucho gusto Sabier se ha ofrecido para responder en el tiempo prudente simplemente le dar las gracias y nada más pues hasta la próxima ya os invitaremos próximamente a otro encuentro de ética que le dar las gracias a la próxima a la próxima y y y ¡Gracias!